¿Qué es el arte de canalizar? A través de los dibujos o hacían esculturas o arte, pues yo ya me hubiera vuelto loca o le estaría haciendo daño a la gente. Casi siempre dibujo cosas que veo en la calle, o sea, cosas que llaman mi atención y que tienen un significado especial para mí. Normalmente salgo con mi celular bien cargado y pues voy tomando fotos de cosas que llaman mi atención. Y yo creo que con el tiempo a mí se me ha desarrollado como, porque he hecho como mucho ejercicio visual. Gracias.